Buenos días, senador. Gracias por atender esta entrevista. Quisiera preguntarle su opinión acerca de la expectativa que usted tiene como senador y como presidente de la Comisión de Presupuesto acerca del año próximo debido a la crisis económica que todo el país atraviesa, todo el mundo, debido a la pandemia del COVID-19. ¿Cuál es su expectativa, senador? Gracias, Berenice. Las proyecciones económicas se han estado discutiendo en diferentes foros. La Secretaría de Hacienda ha comentado públicamente que el impacto del COVID en el mundo aún no tiene un cálculo preciso porque no ha concluido el COVID. El problema del COVID tendrá un final en términos de su impacto en salud y en economía cuando se inicie el proceso de entrega de vacunas y concluya la zozobra financiera, zozobra económica, porque, como ustedes saben, cada vez que hay un rebrote, por ponerte un ejemplo, se disparan las bolsas, se dispara, hay una movilidad en las divisas, hay una movilidad en el precio del petróleo, porque se pone en riesgo la actividad económica. Por eso es que las proyecciones que se van a presentar el 8 de septiembre aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados por la presentación del paquete económico son proyecciones macroeconómicas que reflejan, por ejemplo, el nivel de ingreso que se estima de remesas que creció casi en un 15%. Las expectativas de ingreso están basadas en el tipo de cambio que debo decirlo, el yen japonés, el euro y el peso mexicano han sido las tres monedas que mayor fortaleza han presentado frente al COVID. Estamos hoy sobre 21.6 pesos por dólar, según la predicción que aquí tengo. Hay otros indicadores que tienen que ver con los ingresos tributarios, que son los que pudieran tener una mayor afectación por la desactivación económica del sector secundario y terciario de la economía. Así es que, ¿qué se estima? Yo me puedo atrever a decir que el presupuesto girará en torno a los 6 billones de pesos que se estiman. Este año se estimaron 6.1 billones de pesos. Entonces, creemos que en torno a 6 billones se estará estimando el presupuesto. Es un presupuesto inédito porque nunca antes una pandemia había afectado tanto la economía en el mundo y obviamente en nuestro país. Por eso el comentario, Berenice. Es decir, entonces, a pesar de que hay crisis económica, el presupuesto para el próximo año no se verá afectado. Usted tiene, digamos que un estimado entre lo que se aprobó para este año y lo que se estima para el siguiente. Por estas variables que te doy, ¿cuáles son estas variables? Los ingresos no tributarios corresponden a remesas, corresponden al precio del barril de petróleo, corresponden al nivel de exportaciones, la balanza comercial. Hay que recordar que México ya tiene un acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos que se estima generará un incremento en el comercio de cerca del 30% para el próximo año. ¿Esto qué significa ventas? ¿Esto qué significa activación económica? México desplazó a China como principal exportador de productos manufacturados hacia Estados Unidos. Somos el principal socio comercial que tiene Estados Unidos. Entonces, hay factores positivos. Claro, el impacto económico fue brutal en el mundo, pero eso no significa que la actividad económica va a tener un repunte. Es evidente que va a tener un repunte. Y por eso nosotros estimamos que el nivel de ingresos probablemente sea muy similar al de este año. Oiga, y de acuerdo a su expectativa, entonces, ¿considera que el país sí podrá salir adelante de esta crisis que se está viviendo ahora? México siempre ha salido adelante, Berenice. No es la primera crisis económica que tenemos y no será la última. Por eso es que es importante que la economía tenga finanzas sanas. Como nunca hoy el país ha tenido un sistema de austeridad presupuestal, el combate al saqueo fiscal presupuestal y energético también le genera mayores ingresos a México. El presidente comentó que prácticamente medio billón de pesos se pudieron rescatar y se ocuparon para atender el problema de salud sin necesidad de endeudar a México por el combate a la corrupción. Hay que recordar también que se eliminó la facultad que tenía el presidente de la República para condonar impuestos. Solamente nos falta un banco, el banco más grande que tiene México, que debe 12 mil millones de pesos de impuestos del 2019-18. Pero prácticamente han pagado empresas que antes evadían impuestos o que iban a ver al presidente de la República a los pinos y ahí negociaban mientras la mayoría de los mexicanos no tenían posibilidad de negociar cancelación de impuestos. Había privilegios para unos cuantos que tenían o tienen la obligación de pagar impuestos. Es que la eliminación de la condonación de impuestos genera más ingresos. No va a haber ese problema de recaudación para el próximo año, no va a haber ese problema de recaudación porque el presidente de la República se ponga a condonar impuestos millonarios. Estamos hablando de 50 mil millones de pesos que no querían pagar 15 empresas o consorcios internacionales. Ya pagó FEMSA, ya pagó IBM, ya pagaron algunos bancos, pero faltan todavía algunas empresas que no han pagado. Y en el caso de Puebla, ¿cómo están estas pláticas? He visto que se ha reunido con diputados locales, pero ¿cómo va este acercamiento que ha tenido con ellos respecto al presupuesto del próximo año? Arrancamos, déjame decirte que tuve un encuentro con los sectores productivos, con las cámaras empresariales y el senador Ricardo Monreal. Está muy interesado en que logremos un mecanismo de diálogo abierto una vez que se presente el paquete económico el 8 de septiembre. Arrancamos el 10. El 10 de septiembre tendremos una mesa de trabajo con los sectores productivos, las cámaras, los organismos empresariales. Por ponerte ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Canasintra, Canirac, la industria del vestido, la industria del calzado, la industria textil, la industria de la transformación, la industria agropecuaria, los constructores, la industria de todos los principales sectores productivos, nos vamos a reunir para poder nosotros lograr un diálogo que nos permita establecer criterios que permitan una ley de ingresos promotora de la inversión, que cuide el empleo y que genere mayores posibilidades. En el caso de Puebla, usted se iba a reunir con el sector productivo también. Claro, lo vamos a hacer a la par. Bueno, es la primera vez que un senador poblano ocupa la presidencia de la Comisión de Hacienda y nos podemos dar ese lujo, ¿te parece? Muy bien. Algo que quisiera agregar, tengo entendido que tiene ya otras actividades pendientes, senador. Hombre, muchas gracias. Déjame decirte que estoy muy contento porque ya estoy terminando tres libros, tres libros. Yo me quedé con muchas cosas ahí pendientes a lo largo de mi vida, pero ahora la pandemia me permitió jalar el lápiz, arrastrar el lápiz. Tres libros estoy preparando para presentarlos. Uno tiene que ver con la pandemia del azúcar. Fíjate que hay un dato demoledor que ayer dí a conocer. La mayor adicción que tenemos los mexicanos es la adicción al azúcar. Y resultado de ello es la obesidad, la diabetes mellitus, el que México sea el primer país con obesidad infantil. Y mueren al año, mueren al año por esta adicción al azúcar. Medio millón de mexicanas y de mexicanos. Sin el COVID, ¿eh? Sin el COVID. O sea, nada más para que tengan una proporción de qué estamos hablando. Voy a presentar un libro sobre ese tema. Voy a presentar un libro de la recopilación de todas mis colaboraciones que estoy haciendo, que he hecho a lo largo de estos dos años en el Senado. Y voy a presentar un libro sobre el planeta. Se aprobó. Estoy muy contento porque tal vez sea el legado más importante que yo quiera hacer como senador. Una reforma al artículo cuarto constitucional para homologar los derechos de los organismos vivos que hay en el planeta con los derechos humanos. Vivimos. Vivimos una sociedad depredadora. Estamos acabando con el planeta. Hay argumentos suficientes como para entender que la destrucción que estamos haciendo del planeta finalmente va a destruir al ser humano. Entonces, elevar a rango constitucional los derechos de los organismos vivos en su coexistencia significa garantizar también la sobrevivencia de la raza humana. Entonces, elevar a rango constitucional la coexistencia de los organismos vivos y empatar los derechos humanos por los derechos de los organismos vivos será un cambio de paradigma en la visión del cuidado del planeta y del medio ambiente. Esta iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales porque es una reforma constitucional. va a ir al pleno y se va a mandar a Cámara de Diputados. Lo vamos a vigilar. Pero sería, sin lugar a dudas, así te lo puedo decir, el legado más importante que yo daría como senador durante esta legislatura. Muy bien. Y en el caso de los libros, este que decía acerca de las actividades que ha tenido los... Sí, la actividad legislativa, ¿cuándo se presentaría? ¿Ya tiene alguna fecha? Ya llama, ya está por trabajarse la edición, es decir, ya está en imprenta. Muy bien. Pues le agradezco mucho, senador. Gracias a ti. Gracias.